Y quien también está de estreno es el Museo de Ciencias MUDIC de la UMH. Dispone de un nuevo módulo sobre aviación y cetrería. En él se explica, a través de la física, el peligro que supone que un ave choque contra un avión y también el papel tan fundamental que desempeñan los halcones para evitar estas colisiones. Cada año se producen 14.000 choques de aves contra aviones. Normalmente suceden aquí en los aeropuertos, cuando los aviones despegan o aterrizan. Para espantar a las aves y evitar colisiones, en España se usan halcones como este desde hace más de 50 años. Todos estos datos sobre aviación y cetrería se recogen en este módulo, que se ha inaugurado en el Museo de Ciencias MUDIC de la Universidad Miguel Hernández. Con este nuevo módulo, pretendemos acercar a la sociedad conceptos de física como la energía cinética, energía potencial, fuerza y presión. Todo ello a través de un problema de la vida real, como es el potencial peligro de colisión A-B-avión. El módulo se iba a inaugurar en abril, pero se pospuso por el estado de alarma. Además, se ha rediseñado para adaptarlo a la nueva normalidad. En este caso, hemos tenido que cambiar la pantalla táctil que estaba prevista, que llevara adherido el panel, con unas etiquetas en las que la interacción va a ser la misma. Es decir, los visitantes podrán elegir el ave que colisiona con el avión y podrán ver la energía, la presión y la fuerza de ese impacto. De esa manera, la interacción cada una la hará con su dispositivo móvil. El Museo MUDIC de la Universidad Miguel Hernández está ubicado en el campus de Orihuela, en la sede de Desamparados. Cuenta con varias salas y módulos para que toda la familia aprenda ciencia de una forma fácil y divertida.